Hola bebitos No, no pude con la corbata No pude con la corbata Ya esta, me doy por vencido con la corbata No quiero, no quiero Escuchen, esto va a ser así Esto va a ser así El concurso es para suscriptores Y se van a llevar un teclado RGB A Loyalite HyperX Es un teclado que vale demasiada plata Se van a llevar esto Entonces el premio es gordo El premio es gordo Estas son las opciones de llamados telefónicos Ok, Wolf Pase al frente ¿A quién decides llamar? A Nono Ah, no Vos sos un hijo de puta Ah, ¿por qué le guardé así a Nono? Ok Hola, ¿quién habla? Hola Nono, ¿te habla? Grafo No, ¿qué pasa, bro? ¿Tenés 30 segundos para mí? Estoy en la calle, bro, che Y me llama Grafo, nada, Miguel ¿Qué onda, amigo? Mira, te cuento Acá te habla Guido Grafka De los 8 grafones Estás participando Un suscriptor Te eligió para que respondas una pregunta Vale, vale Ok, la pregunta es ¿Cuántos mundiales tiene Brasil? Eh, si... ¿Cuántos? 6 Respuesta incorrecta Tienes 5 Tienes 5 mundiales Bueno, no, no Despedite del stream Esquerito, gente, loco ¡Besas! No, bueno, no Un crack Un crack Cordobés ¿A quién decidís llamar? A Goncho Hola Hola Hola, Banzas Te cuento Te habla Guido Grafka En este momento Estamos conduciendo Los 8 grafones Y te eligieron Para responder una pregunta Uy, qué peligro, eh Ok La pregunta es En la tabla periódica ¿Qué elemento químico Es la velarga? ¿La velarga? Sí, 10 segundos Entre cuáles estás? Elegí una de esas dos Una de esas dos Es la correcta Respuesta correcta Te amo, Gonchito Gracias por participar Están spameando Si, Banzas Te amo Te amo, Goncho Yo también Le corté Así nomás Pasa el frente Blue Soup Llamados telefónicos Ahí los tienen ¿A quién decidís llamar? Al Momo Decidís llamar El Momo Es muy inteligente La puta madre Boludo No ¿Momo? ¿Qué sé, B? Te habla Grafito ¿Tenés 30 segundos para mí, Momito? Sí, hombre Bien Ok Estamos haciendo Los 8 grafones Que serían los 8 escalones Y un suscriptor Te eligió Para responder una pregunta Es de historia Así que Creo que la tenés ahí Más o menos La pregunta es ¿Cómo se llama El tratado de paz Firmado después De la primera guerra mundial? Perfecto Respuesta Correcta Momito Sí, Momo Está en España En el chat Bueno, Momo Gracias por participar Sorry por robarte el tiempo Te mando un abrazo Amigo Cuídate Sí, Momo Versalles Yo sabía El Momo Al principio Me hizo Pensé que iba a responder Así lo más Ok Pase al frente Brawiano Braw ¿A quién elegís? La pregunta La pregunta Es ¿Cuál fue la final Final del mundial 2006? Entonces Coscu Bueno Ok Algo Algo Me huele mal Ahí ¿Qué pasó? Contame Uy, no Ya está Ya está Nada Coscu Tenías que responder O sea Tenías que no estar Mirando el stream A ver Para Submode Submode No hables nada No hables nada Coscu ¿Estás ahí? Coscu ¿Cuál fue La final del 2006? Subs No digan nada Tenés 10 segundos Y no tengo nada de delay 10 Final del 2006 Mundial de fútbol 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 1 1,5 No Coscu No va a googlear Está haciendo memoria Estoy seguro Brasil contra Italia Las respuestas Incorrectas Francia Italia Francia Italia Gracias por participar Coscu Perdón por molestarte El game Francia Italia La respuesta Correcta Pongan Submode Y pase al frente Rejuguete Amigo Rejuguete Pasá al frente Y elegí Al rugby Me encantó Gracias A mate 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 ¿Todo bien mate? Escuchame mate Estoy en stream Y estoy haciendo un programa De los 8 grafones Como los 8 escalones Y un suscriptor Te eligió a vos Para que respondas La pregunta Decime 1816 Respuesta correcta Perfecto Mate No ganaste nada No ganaste nada Vos igual ¿Por qué? Nah Porque un suscriptor Te eligió Para que él gane un punto No, no te estás escuchando No, no te creo Muchísimas gracias Por participar mate Gracias Muchísimas gracias Bueno Cuando aparezca Te voy a romper la cara ¿No ves que No ves que viseo Todo el día Hijo de puta Te amo mate Nos vamos a ver Y te voy a caer a pino ¿Me escuchaste? Cuidate Cuidate Esta relación De amor Odio Me encanta Te amo mate Ay Dios Si, si, si Mis amigos En la vida real Me cagan a puteada Porque estoy todo el día Viseando Y si papá Pasa el frente Chipi Y elegí Chipi Elegí A tu viejo Uy boludo ¿Por qué a mi viejo? Justo hoy me cago a pedo Hoy tengo 5 llamadas Pérdida de mi viejo Así que algo Me va a cagar a pedos Betito Te llamo de los 8 grafones De nuevo Bueno Eh Ok La pre Sí Ahora termino Y te respondo todo Bueno Un suscriptor Te eligió Para que respondas Una pregunta Ok La pregunta es ¿Cuál es La montaña Más alta De Argentina? Eh ¿Nistas opciones? Ok 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 La respuesta es correcta Sí Es más alta Es más alta Es la concava Muy bien Betito Muy bien Bueno perfecto Bueno Betito Te dejo Apenas termino Te respondo todo Dale Listo Hasta el venido Chao Betito Hola ¿Por qué hijo? Ay le amo a mi viejo Ok Pase al frente Cordobés ¿A quién le decís llamar? Eh Adoxen Cordobés Perfecto Fue dentro de la zona Que la tenemos Hola ¿Qué pasó? Hola Doxen ¿Qué pasó? Decime Te habla Grafito ¿Tenés 30 segundos para mí? Eh Tengo una reunión Pero decime Ok Es rapidito Estamos en un concurso De preguntas y respuestas Los 8 grafones Y un suscriptor Joaquín Georges Te eligió Para que respondas Una pregunta Por un punto de él Entonces la respondo mal Bueno Eh Quedan vos Eh La pregunta Tenés 10 segundos Para responder La pregunta es ¿Cuál fue La final del mundial 2010 de fútbol? Oh Yo fútbol Encima 2010 2006 Fue Italia Francia Después Alemania Algo era Me parece Te dejo 5 segundos Para tirar Los dos equipos España Italia Yo que sé Eh Respuesta incorrecta Doxen España Holanda Bueno Gracias Bueno Doxen Suerte en la reunión Muchísimas gracias Por participar Eh Joaquín Georges Te va a cagar A puteadas Pasa al frente El señor Braviano Brau ¿A quién elegís? A Kosky Otra vez a Kosky ¿Vos fuiste el que eligió a Kosky La primera vez? Ok Kosky Tu crédito no es suficiente Para realizar este What the fuck No, por favor Último intenta Kosky Listo Kosky Listo Eh Pongan Submode Que elija Brau Que elija otro Niki Bienvenido al buzón de vos ¿Me da Me da Eso el toque? ¿Está con otro? Ah, estoy llamando a Melina Ya Ok, otra opción Niki no me deja Tienes el apagado A Rodri Muy bien Muy bien, boludo No era muy difícil Rodri es crack Chau Un, es re inteligente ¿Hola? Hola, sí Con Doctor Ego Sí, ¿cómo andas? Amigo Te da la grafito En la calle ¿Qué estabas haciendo? No me interesa Bueno, te cuento Estás en los ocho grafones Y un suscriptor Te eligió Para que respondas bien Una pregunta ¿Estás preparado? Ok, ok Ok, la pregunta es ¿Con qué letras Está en la tabla periódica El elemento Titanio? Tengo que aprender La respuesta final Sí Sí o ti Sí, 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 sí De Titanio Perfecto La pregunta La respuesta es correcta Doctor Ego Felicitaciones No te ganaste nada Ah Tu suscriptor te ganó Tu sus... El sus... El suscriptor... Eh, bla El suscriptor que te eligió Ganó un punto Ah, no Después El suscriptor se va a suscribir Y puede ser Probablemente Un saludo para el stream Roddy Antes de que te vayas Dale Eh, un tío saludo a mi vieja Mi viejo Gracias a mío por llamarme Muchísimas gracias por participar Te amo A vos Bueno Eh, pasa el frente Re... Rejuguete Rejuguete ¿A quién elegís? Al Pony Caster? ¿Estás ocupado? Ah, mi suero es de Comodín Me estoy mirando en el stream Me está dormando la PSN ¿Qué, qué? ¿Cuál es la pregunta? Ah, ah Ah, ya sabes todo Pero no estás mirando en este momento No, estoy mirando ¿Estás preparado? Estoy preparado Ok La pregunta es ¿Cómo se llamaba En Rápido y Furioso Paul Walker? ¡Ay! No, no sé, amigo La concha de mi madre ¿Tenés? Uno era Toreno Y otro pelotudo Era Paul ¿Cómo? ¿Era Paul? ¿No se llama igual que el actor? No, o sea No En Rápido y Furioso Tiene otro nombre ¿Tenés 10 segundos Para pensarlo? ¿Lo pudo bubear? No ¿Seguro? Seguro Cinco Cuatro Mirá como está googleando ¿No vale? Tres Ok, ok Fallía entonces, Fran ¿Qué es eso? Re juguete se llama Después Re juguete Después de suscribirte a su canal Ya, mentira Bueno, Fran La respuesta correcta La respuesta correcta Era Brian O'Connor Ahí, ahí ya te escucho Gracias, Fran Por atenderme Y por participar Suerte ahí Cuídate Te amo Que pasa el frente Que pasa el frente Chipi Submod Chipi ¿A quién decides llamar? A Brian Alexis Oh, Brian se la sabe Sí o sí La puta madre Hola Brian, buenos días ¿Qué onda perro? ¿Cómo va? Todo bien ¿Recién levantado? ¿O despertado? No, recién me despierto Ah, muy bien Muy bien Bueno, te cuento Estamos en los ocho grafones Y un suscriptor Te llamó para que Respondas una pregunta Por él Oh, la puta madre A ver Para, además Algo de matemática No es de matemáticas Tranquila Ahora sí que estás En modo Brian Myers Dale, listo Listo Brian Myers Ya Bueno La pregunta es En rápido y furioso Está Toretto ¿Cómo es el nombre De pila artístico De Toretto? Bueno, el nombre El nombre de Toretto En la vida real Me tiltie como la fórmula Tienes diez segundos ¿Cómo se llama Toretto? No, ni idea, boludo No, te juro que ni idea, boludo Siempre le dije Toretto Bueno Vino a casa la otra vez Y le dije ¿Qué hace Toretto? Nada más, boludo Ay, bueno, Brian La respuesta era Bean Diesel Bueno Gracias por participar El chip y te va a odiar Ok Y después me dicen Ay, es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Y no responden bien Entonces no me discutan Mi dificultad de preguntas Bueno Dios Pasanme de corto De rápido Quiero dinámica Quiero dinámica Gente Dale, dale Vamos a acelerar un poquito Porque me están llamando Allá va Moses Pará Moses Pará El gran estafador Perfecto Claudito ¿Cómo va, boludo? ¿Cómo va, brodercito? ¿Todo bien? Qué grande Claudito Te cuento Estamos en los ocho grafones Un concurso de preguntas y respuestas Y un suscriptor Te eligió a vos Para que respondas Una pregunta Si la respondes bien El suscriptor se lleva a un punto Está bien Ok ¿Estás preparado? Estoy preparado Sí, decime Bueno La pregunta es ¿Cómo se llama Rocky Balboa? El actor Muy bien La respuesta Bueno, Clavito Gracias por la hospitalidad Te ama la gente Te ama la gente Te ama la gente Te ama la gente, Claudito Abrazo, bro Besos para toda la gente Ahí va Un grande, Claudito Un grande Es una personita de oro Pasa al frente Brauiano Brau Al frente ¿A quién llamás? A Kosky, porfa Última chance Para Kosky Ahí tenés la verga Sera con Kosky Brau No te atiende Hola Kosky Hola Siguiente pregunta ¿Estás preparado? Estoy muy listo Bravo, decime Ok ¿Cómo se llama? La Roca Y el apellido Bueno, me dijiste a medias La pregunta Así que podría haber un repechaje Si Y te voy a preguntar ¿Cómo se llama? Hermione ¿Cómo se llama? Ay, Dios ¿Cómo se llama? Harry Potter Kosky Dale, boludo ¿Estás ahí? Pará, estoy jugando ¿Cómo se llama Harry Potter? Último intento ¿Cómo? Listo, chao Es un pelotudo Vos solo lo elegiste Vos solo lo elegiste Yo te dije no Te dije no Y vos lo llamaste tres veces Pelotudo Te respondió una mal Y dos veces no te respondió Sos un pelotudo Jodete O sea Bueno, siguiente pregunta ¿Quién protegía al chavo? Ay, me tenté Me tenté ¿A quién elegís re juguete amigo? ¿A quién elegís re juguete amigo? A Sissy K7 Sissy ¿Tenés 30 segundos para mí, Sissy? Sí, ¿qué pasó? Ah, el delay Ok, ok Te digo rápido la pregunta Estás en los ocho grafones Y un suscriptor te eligió Para que respondas una pregunta Te eligió a vos Bueno, bueno Quizás la sabés La pregunta es ¿Cómo se llama Willy Wonka? O sea El actor que El actor que Que hace Que hace de Willy Wonka ¿Qué hace de Willy Wonka? No sé Amigo Ah, pará Es Johnny Es Johnny ¿Johnny Depp? ¿Johnny Depp? Sí La respuesta es correcta Pará, sí, sí Y ahora De una mano El corazón al corazón De amigazo a amigazo ¿Nadie te la soploó Ni la googleaste? No, no Estoy ya en la habitación Te lo juro Ok, ok Te creo Te creo Te creo Te creo porque sos vos Te creo Porque sos vos Muy bien Muy bien Sí, sí Muy bien Pero deja de festejar Porque Deja de festejar Porque vos no te ganaste nada Igual ¿Eh? ¿Eh? El suscriptor Que te eligió Ganó un punto Pasó la final Después compartan el premio ¿Cómo? ¿Yo no gané nada? No Me cortó Me cortó Me cortó Me cortó Me cortó Anto ¿Estás ocupada? No ¿Por qué te estás riendo? Porque ella sí Porque me llamas ¿Qué? ¿No te puedo llamar Para preguntarte ¿Cómo estás? ¿O otra cosa? No Ok Perfecto Bueno Ya sabes que estás en los ocho grafones Y un suscriptor te eligió Para que respondas una pregunta Dale Ok La pregunta es ¿Cómo se llama El actor principal De Misión Imposible? Tom Cruise Muy bien La respuesta es correcta Y tu suscriptor Pasó a una final Muy bien Muy bien Ok Bueno Anto Gracias por participar Nos vemos Del fin de hoy No sé cuándo Bueno Medio gobir Como tengo la camisa ¿No? ¿Le sabré hecho una Para usarme el sexy? Ya Para las fiendas Y a las fiendas Chicas Ya Oye Oye Ahí está No Más gobir Todavía Tranqui No se mojen Ya 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 Si en el medio De la ciudad Te encuentras perdida Si necesitas Que sane Todas tus heridas Ya que dije Que no volvería a pasar Ya que dije Que no volvería a pasar Por eso Largo Mi beso amargo Los Es Oye No Ya Oye Gracias.